¡Suscríbete al canal! 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 Buen para ustedes, eso es fantástico. ¿Quieres tomar una foto de ustedes aquí? ¿9? Claro, gracias. Wow, sí la hicimos en un día. Sí, pero hueles mal, güey. Ah, vete a ver. Están de grasoso los juegos. Están como tu cara y tu espalda, güey. De grasoso. Mi culo. Ah, guácala. A huevo. Ahora sí Bill no se va a reír de nosotros. Así es. Pídele el agua, pídele el agua. Pídele el agua, por favor. Es que la mía me la acabé. Toma mi video, güey. Yo vete y tú y tú. Pincha de mierda, no te voy a pasar ni una foto, eh. No importa. Es tan miserable. Voy a comer a milanesas. Ah, milanesas. Y de argentino. Ah, porque siempre le decís que yo no llevo nada. Eh, porque estás de fanfarrón. Quieres que todos vean que traes cams que tú punteaste. A ver si hago algo bueno por vos la próxima. Enséñame tus ojos de goma, ahí va. Jejeje. Tu cara de cera, güey. A ver, enséñame tus ojeras. Te juro que sí tienes ojeras, güey. Allá abajo me los hace. A ver, enséñame tus ojeras. 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 Emoc GRA sharing a mate Question. A intermittente I am currently on setup. Éis así. A ver, enséñame tus ojeras. A ver, enséñame tus ojeras Porque tienes que bajar a tu screen. A ver, enséñame tus ojeras. ¡No, no, 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 ça, es una vez? C过 Yup. Malay. A ver, enséñame tus ojeras. A ver, enséñame tus figuras.